Alright guys, les voy a dar un quick update de cómo va Jessica después de su wisdom teeth surgery Ya this is the second day, así es como amanecido ya, está un poquito más ¡Ay! ¡Pobrecito cabezón! Amanecí más hinchada, más dolorida I couldn't sleep porque my whole jaw is sore Ya puedo hablar tantito, pero me duele, me duele mucho para comer y hablar Ahora lo que le duele es, como fue la surgery, en el bone, todo, ahora lo que le está doliendo es actually like the bone, you know, the whole jaw y todo Ayer no estaba tan mal, después de que se le quitó la anestesia y todo, ya estaba un poquito mejor y así Pero ahorita pues, it hurts more, you know, the second day and then the third day and then the fourth day Probably gonna hurt a little bit more Yeah, that's what the doctor told me that for these four, three days I'm gonna be really sore Because he said that he had to, like, they had to cut in, like, así, like, más adentro Porque tenía el wisdom teeth bien enterrado, like, in my skin And they gave me stitches también, so Ya estoy sintiendo todo el dolor ahora porque ya no tengo nada de medication de lo de ayer que me dieron, así Ya, ya no lo tengo en mi body Pero I'm in a lot of pain, guys Ya, guys, ahorita ya fui y dejé a las girls at school Así que pues ahorita, it's time to give Jessica some food Yo también, I'm gonna make some food for myself Pero, cabezón, ¿tienes hambre? Sí, mucha hambre Guys, extraño, así unos camarones Unos camarones? Un chipotle Este, se me antoja Un, un steak bien grande Un steak? Sí, really juicy ¿Tú quieres comer todo lo que no puedes comer? Sí, se me antoja Tengo mucha hambre y I'm craving all these foods que no puedo comer Ok, cabezón, I promise you, once you're done with this, once you're done recovering I'm gonna take you to a nice restaurant You're gonna eat whatever you want Ok Sí, you don't have to tell me twice, you'll see why We just gotta get through this and cuando menos acuerdes it's gonna be done Ok, así que let's go check out a ver que podemos traerle a Jessica para comer Una gelatina Una gelatina? Sí Ok, let's check a ver que hay A ver, guys, vamos a agarrarle una gelatina Una gelatina And we also need to get mashed potatoes ¿Dónde están? Aquí están, miren, los mashed potatoes Están fríos ahorita, pero Se los vamos a calentar, pero no pueden estar muy calientes, guys Because she still can't have hot foods Entonces vamos a calentar a una temperatura que esté como tibio You know, like room temperature Para que se los pueda comer I think this is good, guys No están muy fríos Tampoco están calientes They're just Libios, you know I think this is good Cabezón Time to eat No están fríos ni están calientes I think they're a good temperature Mira ¿Quieres la gelatina o los mashed potatoes first? Uh, mashed potatoes Mashed potatoes? Ok ¿Cuánto tiempo tienes que tener esto? ¿Esto? ¿Ya está hot? Esto, no, no te acabo de comer ¿Quieres estar comiendo el frío? Uh-huh Sí, y se siente realmente bueno Ahora sí, miren Las girls están en chinga Lavando trastes Una está lavando Y la otra está secando trastes Mira It's a teamwork Todos tenemos que ayudar ahorita Like, I'm bringing food I'm going like Taking trips like crazy to the store Getting food Cold foods Cosas que Jessica pueda comer You know, se está llenando aquí de basuras La casa We gotta take the garbage out Los trastes están ensuciando Like, we got all the help, you know It's a teamwork Sí, hay que ayudar a la cara de Roblox de Jessy Sí, la cabeza es como los personajes esos de Roblox La tenemos que ayudar porque pues a ella ahorita No se puede ya casi ni parar de estar lastimada que está Así que la tenemos que ayudar Y está bien que laven trastes Ustedes también, ya están grandes Tienen que, tienen que saber Uy, quieren andar buscando Que les gustan los niños Y que, y que ven un niño guapo Y no sé, no pueden ni lavar un trastes No Es que saben, guys, look, look Es saben, miren Oh my god Mira ¿Qué crees que no sabemos o qué? Y mamá ya me dijo Nos ponía a hacer mucho que hacer Oye ¿Escuchen eso? ¿Qué es eso? Cabezón necesita de mí, a ver Cabezón ¿You guys hear that? It's like What is that? ¿Qué? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Necesito algo, por favor Guys, se me olvidó enseñarles Jessica has a bell, look at this Because every time she like Needs something O así, como no puede like Hablar o gritar Pues mira Tiene un bell Para avisarnos Que she needs something Necesito mi bolsa de hielo Porque me dolen los cachetes ¿Sí? Sí, porfa Oh, y un yogur, por favor ¿Un yogur? Sí, y mi bolsa de hielo, por favor Ok, pues Antes de lo traigo, cabez Gracias Ay, si sirve este bell Me gustó mucho ¿Sí? Mhmm Alright, guys We've got to get her an ice pack And we've got to get her her yogur A ver, el ice pack ¿Sabes dónde está el ice pack? No ¿No? El ice pack El que se pone a Jessica en el cachete Oh Es este 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 y Un yogur Here we go Mira Gracias ¡Qué rico! This thing is so cold Oh, perfect This is gonna feel really good Oh my god, guys Did you guys ever have this Growing up as a kid? Los gogurns Yo sí Los spongebob Sí, qué rico This is literally The only thing I can have Just like soft foods Y cosas así pues Pero mira, qué rico Jess, you know what I was thinking too Sí Como pues quiero jugar PlayStation y así Sí Pero tú estás aquí enfermita Estás, you know, con tu dolor y todo So I can like be close And like if you need anything Me puedes decir Sí I have an idea ¿Qué? I'm gonna bring the PlayStation From the living room To the room So I can play here And be next to you Por si algo se te ofrece Ay, sí 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 Para que me hagas company Cuando estás solita Ok I'm gonna get the PlayStation And I'll come play video games Aquí arriba ¿Me dejas jugar? You wanna play too? Sí ¿No tienes olor o qué? Se me quita jugando Ok, pues I'm gonna bring it, ¿ok? Ok Meli, ¿qué estás haciendo? No me gustan las orillas del pan After you take all this from the bread What's left? There's no bread Sí, mira, let me show you ¿Qué es eso? Oh my God Mira Mira Meli le quita las orillas Y Fatih se las come Así queda There's nothing, no hay nada La tostamos ¿Por qué le quita las orillas Lo más bueno del pan? No, o sea A ver, pero ¿a qué te saben las orillas Que no las puedes comer? Como a seco pan ¿Cómo que seco? Está riquísimo Cometelas, está bien bueno ¿Verdad? Guys, this is something that Melisa has been doing ever since she was a little girl Y nunca he entendido por qué Like, what's the reason? Sabe feo Puras ideas, mira ¿Sabe feo? No Mi mamá compro panes allá en Moralia Y yo iba y les quitaba todo, les quitaba esto y me lo comía Tú te comes de las puras orillas y esta se come sin las orillas Do you guys do that too? Let us know that in the comment section si ustedes también no les gustan las orillas Honestly, se me hace que That's like a weird thing I think it's just a Melisa thing I don't know I don't know quién más Primero la pizza y después Ay no, eres bien delicada La pizza, le quitas todo el queso Le quitas todo lo que ahora te comes el puro pan Y aquí le quitas todas las orillas Solo le voy a poner jamón y ya ¿Tú crees? ¿Qué es sandwich? La otra vez la vi comiendo según y unas quesadillas Y le dije Ay, Meli, que ya estás comiendo quesadillas Y abrió Y nada más tiene jamón La tortilla Quesadillas son de queso Quesadillas Entonces la pura tortilla y el jamón Yo sabía muy bueno Guys, Jessica se paró Y se fue al espejo a ver como Like, how she's looking And she's going through something right now Ay, ¿qué pasa? Fui al baño y me vi Tengo la pinche cara de Roblox Jessica tiene la cara como de Minecraft Como de Roblox Sí, la tengo square It's fine I te dije que se te va a pasar Está hinchada It's normal It's just going to get bigger ¿Qué pasa si se me queda así la cara? ¿Por eso si tienes un cabezón y luego con la hinchada? Sí, pero es con Minecraft Te va a quitar Bueno, I mean, guys It's still going to get a little bit bigger Porque pues Over the days Se va a seguir hinchando un poquito más Pero no se va a quedar así Se va a bajar Oh manches, tengo la cara peor No, no parece de globo O de ardilla Pero es con Minecraft Pero es con esos skin Characters in Minecraft The Roblox Qué feo No pasa nada, cabezón Just take it easy Relax Chill Todo va a estar bien ¿Ok? Ay, cabezón You ready to go out? Sí Sí Vamos pues Guys, cabezón wants to go out She's been in the house For like, what? Three days now? Sí No se ha parado de esa cama, guys She's just been there Laying down With her ice pack Pero cabezón, guys Quiere salir Porque, guys She's literally just been here In bed All day Ya for three days Just with her ice pack Es que quiero salir Ya mis piernas están bien entomidos De estar ahí en la cama Ya están en las piernas De estar ahí en la cama Sí, I want some fresh air I want to go out Yo digo que It's not the best idea Pero I mean, she needs to get A little bit of air You know, she's been in the house For three days Like, come on Ya tiene que salir poquito We just got to make sure Que esté bien Cover me Ya tiene su chamarra Tiene su hoodie I think ya estás lista, cabezón Porque no te puede dar Mucho aire You know, in your mouth Porque te puede empezar A doler más Así que vamos Vamos a salir poquito Vamos a ver Que vemos por ahí Ver que se le antoja Cabezón para pasar Gente, cabezón Jessica's first time Leaving the house In like three days Yeah You gotta get inside the car, cabezón Porque It's cold outside I'm going to pee Ready ¿Ready? Vamos a ver I'm saying I don't think it was The best idea Pero Siento feo You know She hasn't left the house So Un poquito de air It's not gonna Do any bad to anyone ¿Qué es eso que te pusiste? Guys, look at this Mira a Jessica Oh my Con lentes y todo All disguised Sí, ya estoy lista Oh my god ¿De dónde vamos, Jess? ¿Qué es eso? ¿Qué podemos pasar? Something drive-thru You know Que no nos bajemos Para que no No esté cold Este Sonic Sonic? What are you gonna get from there? Un slushie Slushie? Mira guys Tengo el cachete Guys, you have Big, big cheeks Look at that Ay, parece Kiko Del Chavo del Ocho Tengo mis cachetes gigantes Mira Ay, me los voy a esconder Yeah guys Do you guys know What Chavo del Ocho is? Did you guys ever see You or your parents Chavo del Ocho Growing up Well, Kiko There is a character Que se llama Kiko ¿Qué parece a Jessica Right now? Sí, tiene unos cachetotes Grandes A ver There's a slushie Sonic Sí, por favor Ok, let's go Ok, cabezón Ya estamos llegando Aquí a Sonic ¿Estás lista? Sí Guys, I've actually Never went to Sonic In my life I've never been to Sonic It's good Nunca, I've never I've never came here It's good They have milkshakes Slushies It's good Tiene el cabezón Ay Parece una mosca Sí You look like a detective Un detective Un detective Con unos cachetotes Alvin and the Chipmunks Alvin and the Chipmunks Guys Vamos a pedirle a mi cabezón Su slushie Because we gotta get rid of La inflamación De sus cachetes Sí I have very big Why is there people Parked aquí You go order And they bring it Out to your car And people eat In their cars here You can eat in your car También Pero can I go Drive-thru When I'm going there Yeah, you go to drive-thru Okay I'd rather do that This is kind of weird Guys, I've never seen this It's like a car wash Pero you just like Order food Hey, what's your slushie? Strawberry slush Strawberry slush? Small Small? Sí Hi, I'm a Sonic My name is Prieto I'm gonna get you Can I get a strawberry slush Please? What size? Small? Okay That'll be it Thank you I love everything I love Some papas Mezzeralli sticks I was telling her guys Earlier Whenever she's like Fully recovered from this Breakfast Lunch Dinner I'm gonna take her To wherever she wants Whatever Whatever she wants to get I'm gonna take her Because she She deserves it guys Imagine I couldn't do that For like so many days Just eating Liquids Like no That's I can imagine That's painful Sí Mira Gracias Pero lo voy a decir Una cuchara Sí No puedo No puedes Qué rico Ahora sí Let's go You'll be good Like actual food Porque guys No he hecho del baño Sí No I haven't been able to go to the bathroom Es que No estaba comiendo nada de comida Ahora sí Ahora sí estoy tapada No Lo voy a decir No 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 I ¡Suscríbete ahora mismo! También despegue un gran like en el video ahora mismo Turn off a la posta notificaciones para que ustedes puedan ser actualizados cada vez que despeguemos un nuevo video Para estos próximos días, vamos a estar aquí más en casa Porque Jessica está descansando por lo de sus muelas Así que vamos a estar más chillando aquí en casa, haciendo cosas aquí Así que está bien porque en estos próximos días van a estar más como cozy Más ver películas, ya sabes Just stuff like that aquí en la casa Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros Por todo el amor y el apoyo Y más ahorita que Jessica realmente necesita Porque, ya sabes, ella está en dolor Y ella está descansando Yo le digo que todo va a estar bien, que nada más pasen un poquito más de días Y ella va a sentir increíble Se le va a quitar poco a poco, ya sabes Al pasar de los días, se va a ir poniendo mejor Así que, esperemos que todos ustedes tengan un día muy bonito Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias We hope everyone has an awesome day And we will see you all in the next vlog ¡Adiós sexys!